Insectos, aves, pterosaurios, murciélagos, no muchos grupos de animales han desarrollado la capacidad de volar de forma activa durante la historia de la Tierra. Pero, ¿cuáles han sido los más grandes? Quédate con nosotros para descubrirlos. Aunque obviamente no está entre los mayores animales voladores, es el mayor insecto volador de todos los tiempos. Cuando este increíble animal vivió en la Tierra, hace unos 300 millones de años, los niveles de oxígeno atmosféricos eran muy altos, del orden del 35%, lo cual casi duplicaría el nivel de oxígeno actual. Esto último, sumado con la poca competencia de animales voladores que había en ese momento, permitió a algunos insectos alcanzar tamaños sorprendentes. Aunque el tamaño del propio cuerpo de Meganeura no era demasiado grande comparado con otros insectos de la época, su envergadura de más de 70 centímetros la catapultó a la cima de la cadena trófica. Con una envergadura estimada en torno a los 7 metros, Argentavis dobla el récord del ave actual con mayor envergadura, el albatros viajero, que puede alcanzar los 3 metros y medio. Los músculos de la quilla de esta ave no estaban demasiado desarrollados, por lo que en vuelo dependería de que la sustentasen corrientes de viento, ya que no sería capaz de batir las alas durante un largo periodo de tiempo. Posiblemente fuese carroñero y tuviese una vida bastante longeva, ya que estaría prácticamente exento de depredadores, competidores y otros peligros. Se ha propuesto, por lo tanto, que dado este modo de vida, posiblemente Argentavis tuviese un número reducido de crías que cuidase de manera activa, manteniendo así una población pequeña pero estable. Esta especie, nombrada en 2014, parece ser la que hasta la fecha es el ave con mayor envergadura de todos los tiempos. La longitud de punta a punta de sus alas se estima en torno a los 7 metros, al igual que Argentavis, pero si retirásemos las plumas de las alas de ambas aves, la envergadura de Pelagornis sandersi sería algo más de un metro mayor. Pertenece a un grupo de aves ya extintas, que se denominan Pelagornitiros, y tenían una especie de puntas en forma de dientes en los bordes de sus picos. Posiblemente tuviesen un modo de vida pistívoro, muy similar al de un albatros. Aunque Pelagornis sandersi, data de hace 25 millones de años, algunos Pelagornitiros sobrevivieron hasta la mismísima aparición de los primeros homínidos sobre la Tierra. Aunque hoy en día no se tienen muchos restos fósiles de este pterosaurio rumano, se sabe que alcanzó una increíble envergadura de 10 u 11 metros. Curiosamente, el paleoecosistema al que pertenece pareció ser una isla, y los dinosaurios y animales que se han extraído de este son anormalmente pequeños por el fenómeno del enanismo insular. Sin embargo, Atsegopterix es uno de los mayores pterosaurios de todos los tiempos. Parece ser que este género fue muy similar a su pariente, el Quetzalcoatlus. De hecho, se ha llegado a decir que ambos son realmente el mismo género. Este increíble pterosaurio es a día de hoy el mayor animal volador de todos los tiempos, con una envergadura que oscilaba en torno a los 11 metros, lo que sería similar al tamaño de una avioneta pequeña. Parece ser que su enorme y afilado pico no se podía cerrar por completo, por lo que la hipótesis inicial de que este animal fuese carroñero fue abandonada. El modo de vida más probable que este animal pudo tener sería similar al de las cigüeñas, cazando pequeños reptiles, anfibios y peces desde las orillas de ríos y arroyos mientras el animal estaba en tierra. Un modo de vida similar al de otros pterosaurios, sobrevolando mares o lagos en búsqueda de peces, parece que requeriría un brutal gasto de energía debido al enorme tamaño de Quetzalcoatlus, por lo que se considera un modo de vida menos probable. Antes de terminar el vídeo, una última aclaración es necesaria. Muchas veces se ha representado en distintos documentales o libros a los pterosaurios ornitoqueídidos, donde encontramos a géneros como ornitoqueídus o tropeognathus, como pterosaurios de una envergadura superior a los 12 metros. Sin embargo, a pesar de que algunos de estos géneros, como tropeognathus, alcanzaron envergaduras cercanas a los 8 metros, no hay evidencias de que pudiesen ser más grandes. Por ahora, los pterosaurios azdárquidos, como Quetzalcoatlus o Azsegopterix, siguen siendo los animales más grandes que jamás han surcado los cielos. En este top he intentado representar a los mayores animales voladores de todos los tiempos, tratando de incluir el mayor número de grupos posibles, para que esta lista no estuviese únicamente constituida por pterosaurios. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!